¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online a través de las distintas plataformas de Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Hoy me acompaña la diputada Alejandra Sepúlveda, con quien vamos de inmediato a iniciar la conversación. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Un agrado estar con ustedes, no siento, en esta plataforma distinta, pero tan necesaria para poder conversar y conectarnos. Diputada, sin duda alguna, uno de los temas de actualidad o de los temas más relevantes, no solo de Chile, sino que del mundo, es el tema de la pandemia del coronavirus. Queríamos consultarle específicamente por el acontecer, lo que pasa hoy en su región, en sus zonas. ¿Cómo se ha abordado esta enfermedad y quizás cuáles son los puntos que más preocupan allí? Mira, nosotros al comenzar la pandemia éramos una de las regiones con menores complicaciones. Éramos la penúltima en términos de contagio y de cómo se iba desarrollando la enfermedad o el contagio. Además, porque nosotros tenemos sectores rurales muy importantes, somos una región fundamentalmente minera y agrícola y rural. Por lo tanto, tenemos una, yo diría, como una dispersión natural por eso. Entonces, los niveles de contagio se han dado, como en la mayoría quizás del país, en las comunas más grandes, donde existe más densidad poblacional, como por ejemplo es Rancagua, y las comunas que están alrededor, ¿no es cierto?, de Rancagua, como Machalí, Granero. Y nosotros creíamos que íbamos a tener, de alguna manera, en el secano costero, en el secano costero, donde son comunas más pequeñas, íbamos a tener un menor contagio. Sin embargo, con, pero son comunas de mucho turismo. Entonces, sin embargo, tuvimos varios meses sin complicaciones, sin embargo, hubo un momento en que comenzó, sobre todo, en una comuna que es muy importante para nosotros, como el Lisboete, donde hubo un aumento sostenido. Lo mismo nos pasó, entonces tenemos un valle, que es muy importante, que es el valle de Cachacuay, donde hubo una comuna, la que yo conozco mucho, soy diputada por muchos años ahí, como es San Vicente de Aguatagua, que también se nos disparó. Yo creo que fue un poco tardío lo que tiene que ver con, y nosotros lo esperábamos y tratábamos de presionar para que eso ocurriera, con el resguardo y la cuarentena para Rancagua, en el centro de Machalí, para la zona norte de la región. Porque, además, la mayoría de las personas, si quieren hacer algún trámite administrativo, incluso ir, ¿no es cierto?, a hospitalizarse con un nivel de especificidad o de complicación mayor, es todo en Bancagua. Ahí están los servicios públicos, ahí están los sistemas financieros, ahí están, ¿no es cierto?, las especialidades médicas, etc. Y entonces sabíamos que si Rancagua seguía subiendo, el resto de la región íbamos a estar también con complicaciones. Así decíamos cuarentena en la zona norte, que es fundamentalmente en Rancagua, cosa que ocurrió en este momento, está en cuarentena Rancagua, pero nosotros nos hubiese gustado tener mayores controles sanitarios, controles sanitarios para, por ejemplo, a la entrada ya de la región, mayor rigurosidad, en lo que tiene que ver con los controles sanitarios en los fines de semana largo, al comienzo. Los fines de semana largo venían muchísima gente, porque estamos al lado de Santiago. Entonces, muchísima gente a las playas, por ejemplo, a las playas de la región, incluso a hacer surf en Pichilemos. Entonces, los familiares de Santiago venían a la región. Dime. ¿Eso ha mejorado desde el punto de vista tanto de la fiscalización como de la propia conciencia que tiene que tener la gente? Mira, yo creo que lo que ocurre es que los fines de semana hay un poco más de control. Pero en general, yo diría que no hay control. No tenemos control. Cuando yo vengo de Valparaíso para acá, yo vengo de San Fernando, de Valparaíso para acá, una sola vez he tenido control, una sola vez he tenido control a la entrada de San Fernando, pero el resto no hemos tenido. Entonces, yo creo que sí hay que ser mucho más riguroso en esto, fíjate. Y tenemos una complicación más. Porque tú dices, nosotros tenemos hoy día cuarentena Curicó y tenemos cuarentena Rancagua. Nosotros somos la ciudad equidistante, San Fernando, y la región más grande, más grande. Entonces, mucha gente viene para acá. Yo fui a la farmacia el otro día y me dice, y me dijo, mira, están llegando recetas de turco o recetas de teno. Entonces, aquí te está viniendo de la séptima región a comprar a la sexta o del cordón sin cuarentena, ¿no es cierto?, de la región también a acá. Entonces, no hay, yo diría, el que nos mantengamos en casa, el que tratemos de hacer cuarentena o cuarentena voluntaria, todavía no hay conciencia de esto y los casos siguen subiendo. Diputada, y respecto al punto ya quizá que es más macro o que, mejor dicho, actualmente la preocupación, no sé si más relevante, pero que está causando más ruido, que es justamente la situación del financiamiento y cómo la gente se puede mantener durante esta pandemia. ¿Cómo está la cosa en su zona y cómo usted también lo proyecta respecto a las medidas que se han tomado para el resto del país? Mira, en ciudades más grandes de la región, hoy día San Fernando, Santa Cruz, Renco, ollas comunes. O sea, yo creo que hoy día hemos vuelto a tener las ollas comunes que nos caracterizaban de hace muchos años atrás. Tenemos muchísimas ollas comunes permanentes, como de fines de semana, donde nosotros hemos estado tratando de ayudar, de aportar ahí, pero yo creo que eso es el común denominador, ¿no? Además, el que haya surgido quizás con más fuerza también las juntas de vecinos, las distintas organizaciones sociales, civiles, que están ayudando a sus comunidades. Que la conocen muy bien, por lo tanto saben dónde están las complicaciones, conocen a sus vecinos y al mismo tiempo con el apoyo. Está bien complicado lo que tiene que ver con... Además, porque nuestra región vive de la agricultura y nosotros esperábamos ahí tratar con el ministro de Agricultura lo que tenía que ver con la seguridad alimentaria, de incorporar recursos a la pequeña agricultura, que son los que nos entregan el alimento, ¿no es cierto?, las hortalizas, las verduras, y que nos traen el alimento todos los días a la mesa de los chilenos y chilenos. O sea, había que apoyar a la pequeña agricultura. Y lo demás porque tenemos temporeros y temporeras, que también, ¿no es cierto?, en este periodo no hay trabajo. No hay trabajo en la región. Finalmente, en ese sentido, diputada, quizá ya para cerrar a nivel país también, obviamente el tema preocupa, hay una serie de iniciativas que se han estado tramitando en la Cámara de Diputados, algunas que también en su génesis son de su autoría. ¿Cómo vamos? ¿Qué respuesta se le puede dar a la gente? ¿Qué se le puede decir? Mira, ustedes son testigos de primera línea, ¿no? El canal de la Cámara es testigo en primera línea de las complicaciones que hemos tenido. Lo que ha ocurrido en la votación en general ha sido muy bueno porque nos permitió seguir con el segundo paso de este retiro, ¿no es cierto?, que nosotros pensamos y que incorporamos esta reforma constitucional el 20 de abril. No es algo de ahora, sino que hemos venido estudiando hace bastante tiempo como una alternativa, dado que los instrumentos que ha planteado el gobierno han sido absolutamente insuficientes. Entonces, frente a esta realidad, hoy día ya incluso se vieron las indicaciones, se ganó en sala el proyecto en general, se vieron las indicaciones y esperamos que lo antes posible poder tener ya en su segundo trámite en la sala. Pero es un proyecto que esperamos que sea rápido, recordar que tiene un piso, ¿no es cierto?, de un millón de pesos, es el piso del retiro, que si la persona tiene menos de un millón en su fondo, puede retirar completamente el fondo y eso no perjudica la pensión porque teniendo menos de un millón de pesos, ¿no es cierto?, si es joven se va a poder reponer, pero si ya está en edad de jubilar no le va a alcanzar ni 5 mil pesos para la pensión y obligatoriamente va a tener la pensión básica solidaria. Y lo otro es que tiene un techo de 4 millones 300 que puede retirar y creemos que tiene que ser en dos cuotas, como dice el artículo transitorio, el primer artículo transitorio que hemos puesto a discusión, en dos cuotas, uno 10 días, 10 días después que se hace la solicitud en la FP, la primera cuota, 30 días después la segunda cuota, sin hacer absolutamente nada. Esperamos además que las plataformas de la FP estén disponibles para poder hacer la simulación del retiro y que solo con un clic tú puedes decir quiero la plata y lo segundo, ¿dónde me la depositas? Si es la cuenta RUT, ¿no es cierto?, si viene alguna otra cuenta, ojalá sea online, pero también la posibilidad de que tenga, se pueda tener un cheque y lo puedan retirar. Eso es, y el segundo artículo transitorio es la creación de un fondo de compensación para la posible disminución de la jubilación. Perfecto, diputada Alejandra Sepúlveda, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Conectados, con este tema tan importante como es la pandemia del coronavirus, y también las opciones que se están barajando en el Parlamento para poder ir en ayuda de quienes tanto lo necesitan. Muchas gracias por el contacto. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao. La conversación, el diálogo con la diputada Alejandra Sepúlveda en esta oportunidad, en este capítulo de Conectados Online. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.